Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo poniéndome en el lugar del cliente, de la persona que está interesada en adquirir un sistema de CCTV, cuáles son las 12 preguntas básicas que él tiene que formularse antes de adquirir un sistema de vigilancia. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de asesoría o venta nos puedes contactar. En base a mi más de 10 años de experiencia trabajando en lo que es CCTV, puedo comentar o hacer esta reflexión. El cliente muchas veces se tiene que primero consultar es, quiero lo más económico o busco calidad. ¿Por qué? Porque muchas veces yo voy a las empresas, a las casas y me dicen, no ingeniero, yo vi en 200 dólares. Entonces primero tienes que ver que si compras un equipo económico muy barato, no te va a durar mucho tiempo. Durará 5 meses, 6 meses y se daña al poco tiempo. Y el que te vendió no te va a dar la garantía, ya que su margen fue muy bajo. Entonces, ¿qué buscas? ¿La parte económica o buscas calidad? ¿Cuánto tiempo quiero que me funcione sin problemas el CCTV? Una buena instalación en lo que es el cableado, tubería, en promedio debe durar unos 10 años. 10 años una buena instalación. Con buenos materiales. Si se ponen mal los materiales, a durar un año, 6 meses, 8 meses. Entonces, aquí la pregunta es ¿cuánto tiempo quiero? Entonces, en base a la experiencia, cuando son casas o son empresas que son dueños de los locales o dueños de las empresas, si les interesa que hagan un buen trabajo para que le perduren el tiempo. Definir. ¿Solo quiero vídeo o solo también quiero escuchar? Muchas veces en las empresas, una gran ayuda en lo que son restaurantes, talleres, la parte de cobros. Si quieren es escuchar, escuchar y ver. Actualmente se ha mejorado mucho. Yo les puedo mandar unos vídeos tutoriales sobre cómo se escucha la calidad de audio. Siempre y cuando la cámara sea de gama media. De las baratas, esas no permiten eso. Cuarto, es muy ventajoso de parte del cliente que le hagan una visita técnica en el local. No es comprar, es decir, el kit vale tanto y después comienza. No, que faltó cable. No, que tal cosa. Entonces, con la visita técnica puede determinar el profesional cuánto material, cuánto tiempo va a tomar. Si hay que poner los tubos empotrados, hay que poner canaletas, por dónde lo va a pasar. Si ya tienes un costo exacto de lo que incluye el proyecto. Determinar. Quinto, determinar los materiales y equipos. Es preferible que compres equipos de marca, no genéricos, porque los genéricos no tienen soporte técnico de la empresa. Los genéricos no actualizan el firmware, como los televisores modernos que dice, se está actualizando y se reinicia. Ellos muchas veces lo sacan, lo venden, inclusive las app no funcionan bien o las dan de baja. En el canal mío o por el WhatsApp, mi ingeniero, no me está funcionando. Yo digo, esa app no funciona hace seis meses, ocho meses y el cliente se queda con esos equipos. Otra pregunta clave que debes de formularte, ¿cuántos días graban? ¿Cuántos días quieres grabar? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Dos meses? Esto va a depender mucho del grabador, del nivel de compresión. Quiere decir, como el Winzip, ¿qué capacidad tiene para comprimir los archivos y el tamaño del disco duro? Eso tienes que hacerle la pregunta al vendedor, ¿cuántos días graba? ¿Cuántos días graba? Bueno, ¿a qué resolución graba? Muchas veces uno se fija solamente en la resolución de la cámara. Graba a un megapixel o 720, 1080, 4, 5, 8, etc. Pero no es lo importante eso, lo importante es a qué resolución está grabando en el disco duro el grabador. Ya que esa resolución es la que tú vas a ver cuando necesites reproducirlo. Muchas veces me dicen, ingeniero, se ve bonito en el celular, pero voy a ver y se ve feo. No veo la placa, no reconozco la persona y está cerquita. Es porque el grabador es económico, sencillo y no graba a alta resolución. ¿Qué resolución graba? Octavo, ¿puede funcionar como alarma? Sí, en los grabadores modernos, nuevos, tienes la opción en que la cámara detecta un movimiento. Por ejemplo, pones en la sala y la activas en el celular, la activas y te manda una notificación como un mensaje al WhatsApp. Te manda una notificación con un video de lo que está sucediendo en ese momento. ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? Eso es muy importante cuando tú adquieras. Debe de ser una persona o una empresa que trabaje en ese medio. No te recomiendo que recomiendes al electricista que no trabaje en eso, que no sabe eso y apenas ha instalado en su casa. Entonces, eso es un punto, ¿cuántos años? ¿Cinco años? ¿Ocho años? Por ejemplo, en otro caso tenemos más de 10 años y hemos instalado en importadoras, exportadoras, en fábricas, en casas, en muchos ámbitos con diferentes tipos. Radioenlaces, fibra, coaxial, UTP, etc. ¿Cuánta experiencia tiene en el mercado? Entonces, aquí es como que tú vayas a un médico especialista, no un médico general. Tiempo de respuesta y soporte técnico. Cuando los equipos son malos, lo que sucede, malos, llamémoslo así, básicos, sencillos. Malos, digo, en el sentido del tiempo de probabilidad. Cuando uno instala buenos equipos, para ser sincero, rara vez lo llama el cliente. A no ser que me robaron el celular, se me perdió el celular y necesito configurar y no sé. Entonces, el soporte técnico también es muy importante. ¿Cuánto tiempo se te demora el cliente, en este caso la persona que te vendió el equipo, el profesional, en solucionarte el problema? Ya sea físicamente, daños físicos del equipo, cambio del equipo o también puede ser a través de software. Ahora, la garantía es vital, la garantía es vital. Les comento, una vez fui a una empresa y querían lo más barato y lo más barato y lo más malo. Y la gerente de la empresa, en la vida real, me dice, no ingeniero, yo quiero lo más económico. Y eso es garantía, me dice. Eso verá usted cómo lo soluciona. Yo lo que hice, ¿sabe qué señor? Hasta ahorita me acuerdo. Yo no puedo vender basura y yo quedarme con el problema uno o dos años. Y eso estaba yo en Guayaquil y eso es vía a la costa por Salinas, que yo sé que es un ambiente difícil para las cámaras, para el cableado y todo. Y ella quería lo más económico. Yo preferí no cogerle el trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé que eso da mucho problema y no me sale rentable ir y venir a cada rato. Y finalmente, la última pregunta que tienes que hacer es consultar a referidos, referidos, personas o empresas o viviendas o posiblemente en tu mismo barrio o Ciudadela haya hecho esa persona, ese profesional, un trabajo. Bueno, estas son las 12 preguntas que te sugiero que hagas antes de adquirir un sistema de videovigilancia. Bueno, saludos.